En las últimas horas hubo un revuelo en Bahía de San Blas, donde la gente parece ser que en muchos casos, no todos, pero hay un número importante de vecinos que anda con una lupa buscando lo que puede cuestionar, seguramente con la intención de mejorar la situación, la calidad de vida en Bahía de San Blas, bajo el aspecto que sea y por la circunstancia que sea. Todos deben de querer lo mejor seguramente para Bahía de San Blas. Lo cierto es que apareció el cartel que ustedes ven en pantalla, donde dice Bienvenidos a Bahía de San Blas, Carmen de Patagones. Claramente acá hay un error muy grueso, porque en realidad el cartel debería decir Bienvenidos a Bahía de San Blas, partido de Patagones. Pero esta situación que se plantea aquí, en realidad por lo menos a quienes hacemos Mapuchito Noticias, no nos sorprende, porque hemos visto a políticos, criminalistas, empresarios, vecinos, periodistas, que muchas veces dicen, escuchen en muchos medios locales incluso, cuando manifiestan, estamos en el partido de Carmen de Patagones. Por lo tanto, este error de este cartel estaría en línea. Habría que ver quién fue el autor que plasmó las palabras en el cartel. Si el que armó el archivo para que lo impriman, el que imprimió el cartel. Bueno, habrá algún responsable. Lo grueso de esto, quizás lo que más llama la atención y o molesta, es que se trata de un cartel que invita a visitar la localidad turística por excelencia del partido de Patagones y muchos vecinos interpretan que es un error de grueso calibre. Que es cierto, que es verdad, pero repito, esta circunstancia es casi una habitualidad en muchos que hablan del partido de Carmen de Patagones. Por lo tanto, quien hizo este cartel, quizás lo comprendan las generales de la ley. Lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, es en cambiarlo rápidamente y ponerlo como corresponde. Porque no se puede dejar esto así en función, repito, de los reclamos de los vecinos, pero por sobre todas las cosas, para hacerlo como corresponde. Es Bahía San Blas, partido de Patagones, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Así que vamos a hablar con Marcelo Molteni seguramente a lo largo del día para hacerle este planteo y para que lo puedan resolver prontamente.